Bueno, no, creo que no Uy, perdón Que me he equivocado de botón Vale Creo que ya sé cuál es Esperemos que sea la correcta Pero vamos, que con esto ¿Ven? Va bien, ¿no? ¿Qué coño pasa aquí? Si ya la he quitado Bueno, no quiero ir Donde la chica esa Vale ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah! ¿Se quedó atascado el bebé? Bueno, pues a ver ¿Qué pasa? Vale ¿Ves? Esto me gusta más Porque al menos me cambian el... ¡Ay! ¡Joder! Bueno Una poeta Otra poeta Vamos Estoy cojeando otra vez Eso es que vuelvo a ser otra persona Ya, ya, ya Cuando se me cierran las puertas Pero mira Me han dado luz Pero estoy cojeando No sé si es que soy los recuerdos de otra persona O no Espera, no me dejo nada, ¿no? El caso es que la mujer no deja de llorar Y de sonar Cosas Raras Estoy a ver si me deja Mira Por favor No me deáis sustos ¿Por qué tienen que sonar estas cosas? Es esa puerta Somos valientes, ¿no? Somos valientes ¡Buee! ¡Oh my goodness! Para cambiarse de ropa Pues si te aburres por el camino O si te has cagado encima Y te has metido Ropa tirada Ni nada Estás subiendo Una puta mierda ¡Oh my goodness! ¡Ay! Estas cosas son Pues ya abro yo las puertas Mira Ya abro yo las puertas No te preocupes Mira Una puerta Y otra Y otra Puerta ¡Wiii! Venga, vale Voy No le temo a nada, loco Cuadros Bueno, mira Es que me parecía que sí Pero Bueno Aquí Alguien necesita Cambiar bombillas Cambiar paredes O Un puto cuadro en blanco No me mola un carajo No hay nada más escrito Ni nada más Que me pueda decir Mira que no quiero Jogos de armas Pero es que hay veces Es que contra un fantasma ¿Qué vas a usar? No usas nada Está ahí sin más De hecho Se dice que Si les das importancia Es cuando más Bueno No puedo coger nada Ni nada de nada Vale No hay nada En el medio No hay nada Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco hay nada Vamos Que es una habitación Para que te acojones Un poquillo Esto De poner los cuadros En el puto medio Que sean enormes Bueno A ver A empezar a cotidiar De nada De nada O sea ya Eso es un sonaje Ahí está A ver que dice Hola Siento no haberte escrito He estado hasta arriba De trabajo Tengo que decir Que tu última carta Era como mínimo No me puedo creer Que prendiera fuego A todos tus viejos cuadros ¿Por qué haría eso? Sobre todo The Lady in Black ¿Era tu dibujo? ¿Qué pone? No No sé qué decirte Aparte de que necesitas Ayuda De que necesitas Ayuda profesional Y pronto tú también Podrías hablar con alguien Con todo lo que te ha pasado Seguro que te vendría bien Quizá no tenga Ni que decirte Que el comprador Estaba muy Eh Es que se me está anulando Un poco a vista Porque las letras son Bueno que es una carta De un amigo Al pavo Que parece que la tía Pues Le ha dado Por quemar Todos los cuadros Ay no hay no Ay ¡Uy joder! Puta madre ¿Y tu madre Que tal mea? Pobre ese choper Pues no, no se puede pasar por ahí detrás Y este cuadro no Pero que como Un ojo Se va a abrir ese puto ojo Se va a abrir Está ahí otra vez el ojo ¿Vosotros de qué vais? Dejadme pasar ¿Qué pasa? Dejadme pasar ¿Qué hago en mi puta madre? Y esto Sin nada Psicodélico Psicodélico Quiero ir al puto Es que no me dejan avanzar Joder, si hay hueco No me estáis jodiendo Vale Que no hay más Vamos Que me vaya Vale Hola Me queda un ratillo más Y lo dejo Bueno, no es este siguiente capítulo Si no Se ha ido por ahí la puta madre ¿Dejadme pasar? No me gusta No me gusta No me gusta Lo dejo No me gusta voy a tener que hacer eso un poco está chapado pues se ha ido por ahí la puta rata me cago en mi puta madre que me parió pues no me he comido ese susto porque estaba mirando al techo chavales, es lo que hace si me hace mirar al techo joder, que asco de techo rápido de aquí rápido de aquí y Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Se ve bien? Mira como cae. Joder. Y yo, ese trono te lo juro que me ha sonado aquí. Como si fuera una puta vida real. ¡Qué bueno esa! Me han dado una herramienta que no sepa que es. O sea, si sepa lo que es, pero que no sepa lo que me va a funcionar. Mira, cosa chungosa. Bueno, vamos. Ya estamos, con más habitaciones. Ya quieren nada para coger nada. Bueno, pues una habitación. Nada, esto no es una habitación, es un puto armario. Pues vamos a la habitación. Puto pasillo. Ya me ha dado un patatus en el juego. Ya me ha dado un patatus. Ya ha hecho el personaje. No way. Yo era un puto payaso. No, ese puto sonido o no, por Dios. Uf, como Dios es un minuto. ¿Y el hombre? No. El que supongo que empezarás a escuchar ahora. ¿Te has puesto los cascos? Vale, ha parado. No, no ha parado. Es un puto bebé llorando distorsionado. Y ha por culo al bebé de los cojones. Porque seguro que es feo y por eso suena así. Oh, oh. Dios, que me da yo yo tirar de la cadena este. Oh. Oh. Qué mala persona soy que sigo tirando, eh. Creo que ya no puedo tirar más. Ahora me lo encuentro y era yo misma que me he estado tirando hacia mí misma y me he sacado los intestinos. Ríete. Este juego... Me está explicando varias realidades de distintos tiempos. O eso creo yo. ¡Mira mi colega! Joder, tía. Siempre te vas a las zonas que no puedo ir. A ver, vamos a hacer una cosa. Luke, por favor. ¿Tú no te enciendes? Venga. Venga. Chechu, hijo. Vale. Bueno, pues va a ser la otra puerta, claro. Porque esta no puede pasar. Creo que sí que va a ser esta. No lo sé. Me cago. No, no la voy a apagar. Voy a tener que acercar ahí. A mirar. El cuadro que está boca abajo. Los dos cojones. Aquí, igual. Igual. No, no se abre. Tampoco se abre. Bueno, pues aquí no hay nada. Me cago en. Sí, tío. Bueno, susurros es que es como... Me estresa un poco, la verdad. Joder. ¿Qué me ha dejado? ¿Qué me ha dejado? Aquí se escucha. No lo hace. No lo hace. Acércate así. Aquí. Pues claro que sí. Ya he visto que el hombre se ha cargado. No se va. Para el tal. Me cago en su puta madre. Sí, ya lo he descubierto. Ya lo he descubierto. Cojones. No se ve. Cresciada. No hay nada por aquí. No hay nada. 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 Dejadme ir de aquí Que tengo que apagar la puta luz Pues si Hay algo Vale, ahora si me dejáis irme de aquí Me cago en vuestra puta madre Si me obligáis a apagar la luz Machos Aquí, no No puedo hacer nada Que tengo que volver a encender la luz Lucas, ruidos innecesarios Que se me pone el corazón Estoy atascada porque hay algo que me estoy perdiendo y no se que es A ver, poquito a poco, poquito a poco Pero es el reloj No es la siguiente Y el escritorio, no hay nada en el puto escritorio Que pueda hacer Al lado del escritorio No puedo hacer nada Te busques La cajita aquí Esta es la misma Joder, tíos ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! ¡Coño! Voy a salir de aquí Voy a tener que hacer otra vez trampa Macho Voy a tener que mirar Qué cojones pasa Porque no me entero ¿Qué es eso? Es que no hay nada Puto cuadro boca abajo Esto ya Esto ya lo he mirado Esto ya lo he mirado Pues nada ¿Vamos a hacer trampas otra vez? Bueno